El debate sobre el aborto. Desde Buenos Aires, las diputadas Cecilia Merchan y Cintia Jóton. Nosotros estamos a favor de la vida y cuando uno dice que está a favor de la vida, el primer derecho humano que debemos cuidar es el de la vida, del más indefenso y en este caso del niño por nacer. El amor por la vida lo tenemos profundamente, ¿no? Y que hablar de la legalización, de la interrupción voluntaria del embarazo, no quiere decir que no amemos la vida, sino que lo entendemos como una continuidad. Creemos que son dos cosas diferentes, que el problema es que la ilegalidad del aborto en la Argentina genera justamente la tasa más alta de mortalidad de mujeres en gestación. Donde se ha legalizado la interrupción voluntaria del embarazo, lo que ocurre es que se reducen justamente las muertes por esta causa, se reducen en la mayoría de los lugares, en la mayoría de estos países se reduce en un montón de lugares a cero. En nuestro país la tasa de mortalidad es de 19, en los países donde se legaliza efectivamente es de 1. Cintia no está de acuerdo contigo, pero Cintia, indudablemente es un tema que está hablando, Cecilia, por ejemplo aquí en Estados Unidos, donde está legalizado el aborto. Es un tema que lo que dice ella, esos números, en cierto modo, no sé si es cero, pero es correcto. ¿Qué opinas de una menor violada que quede embarazada? ¿Por qué no le permitirías, según vos, el aborto? Una chica de 13 años, violada, le vas a decir, y aparte, como solución, te voy a sumar este trauma. ¿Pero le obligaste a tener un hijo? No, no. ¿Que no fue buscado, que no fue concebido con amor, que no fue con la pareja? Lo que nosotros decimos es... Es el hecho el más doloroso de su vida, de hecho. Bueno, no, porque también el pasar por un aborto es un hecho muy doloroso. Esto que acabamos de escuchar es una visión autoritaria, paternalista. La visión autoritaria no. A ver, ¿me dejabas terminar? No, es que me están diciendo cosas. Me dejabas terminar. Quiero terminar mi posición. Yo te pido que podamos invitar a estas chicas. A ver, me permitís. Es una visión autoritaria y paternalista decidir por las personas. Cuando una persona, y están en juego los derechos de las niñas, las niñas tienen derecho también a opinar, las niñas tienen voz en la legislación actual, las familias tienen voz. Que haya alguien con una visión salvífica desde el fundamentalismo religioso, que pretenda imponer a una chica que sigue un embarazo adelante como si fuera una incubadora, es una enormidad. Nosotros queremos que las personas puedan decidir a pesar de sus condicionamientos, porque si una mujer fue violada ya no puede decidir tan libremente. Si una mujer no tiene condiciones para llevar un embarazo adelante, hay condicionamientos. La idea es acompañar a las mujeres en sus decisiones. Está claro que el argumento a favor de la despenalización tiene que ver con el derecho de la mujer a decidir. Y es un argumento hasta les diría filosófico. Del otro lado, seguramente el argumento será científico, de matar. El diputado Olmedo hace campaña hablando de homicidio. El tema del aborto, a mi entender, es una pena de muerte anticipada a un hijo por nacer. En donde si de pronto la madre y el padre deciden matarlo, ¿qué queda de defensa para ese chico? La interrupción de un embarazo, ¿cómo sucede? Teniendo que matar la vida del niño por nacer. Yo creo que no es la mejor manera de defender la otra postura. Plantearlo en términos de genocidio, asesinato, es no haber hablado jamás con una mujer que abortó. Es, por supuesto, una estrategia de presentarlo como un escenario trágico para que cuelgue sobre un diputado o una persona que está a favor del derecho de elegir de la mujer el cartel de asesino. Es una estrategia, porque ni ellos mismos se creen ese fundamento, pero lo expresan de esa manera para poner en aprietos a un diputado, a un político o a cualquier persona, sea cual fuere su actividad, que se anime a reivindicar el derecho de la mujer, a elegir. Contame por qué estás hoy acá frente al Congreso. Porque creemos que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una deuda pendiente de la democracia con las mujeres. Sobre todo con las mujeres jóvenes y pobres que se mueren por abortos clandestinos. Parecería como que la deuda de la democracia fuera asesinada a los bebés por nacer. No nos apareemos si no queremos embarazarnos. Pero una vez que está el bebé, el bebé ya no somos nosotras. El bebé es otra persona y la democracia debe defender el derecho de los dos. Más allá de lo que nos parezca o no nos parezca, el aborto es una práctica cotidiana. Todos los días hay aborto en la Argentina, esto es una realidad concreta. Y al ser generalmente una práctica clandestina, se mueren muchas mujeres por día. Lo que se intenta con este debate es garantizar un procedimiento legal, seguro y gratuito. Lo cual no implica necesariamente una postura, no implica estar de acuerdo con el aborto. Gracias. 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 Gracias.